La fiesta puede empezar Sintiendo música para enamorarse Sintiendo música para enamorarse Y querer su pareja, sí, sí, sí Eso es una fiesta Hay que pegarse una fiesta Estoy enamorado De una mujer guapísima Guapísima Tiene un cuerpazo Y al verlo se me va la pelota Ella es tan guapa Y erótica Y simpática Me gusta un montón Ella me gusta un montón Y esta canción Y esta canción Se llama La más bonita de este mundo La más bonita de este mundo Me gusta un montón Y le canto Y le canto Ella es la más bonita de este mundo Ella es la más bonita de este mundo Ella, ella es la más bonita de este mundo La más bonita de este mundo La más bonita de este mundo Tiene un cuerpazo Y parece una modelo Tiene la figura perfecta Tiene unos ojos bonitos Tiene unos ojos bonitos Y me encanta Ella es tan cariñosa Sí, sí, sí Cada día Estoy de nuevo enamorado De ella Tiene una cara guapísima Y la figura perfecta Sí, sí, sí Y esta canción Y esta canción Y esta canción Se llama La más bonita de este mundo La más bonita de este mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella es la más bonita de este mundo 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 Y esta canción Esta canción Es una carta de amor Para ella Ella es la más bonita de este mundo 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 Gracias por ver el video.